Sí, hay algunos resultados seguramente interesantes. El más interesante es que ganó el Vallejo, ganó el equipo local, suma 51 puntos. Se mete puntero hasta ahora. Este es el primero. Es un gol mal anulado para la gente del equipo visitante. No hay posiciones adelantadas. Su compañero no lo alcanza a tocar la pelota. Era el primero para el León, de bueno, que había atacado muy poco, pero había conseguido el primero. Este es el primer gol de la gente del equipo del Vallejo. Se juntan muy bien en el medio. Este número izquierdo, Ortega, que había salido de atrás hacia adelante, que es el volante de la primera línea, termina cruzando una pelota bárbara. En la pared, en la pared, en la pared, termina rompiendo desde la defensa. Y esto es una jugada también del León, anulada, mal cobrada. Me parece que para mí es penal. Incluyendo el arquero, Rabines. Y este número tres, el arquero pegado, hasta que viene esta jugada. Es un claro penal, agarró. Él es decir, está atento el árbitro, termina cobrando. Es clarísimo. Clarito penal. Y le va a pegar el número 16, Recalde, que tenía 12 goles en su cuenta personal, con estas estreses. Se comprió dos goles increíbles, este número 16, el punta. Cada vez que recibió a León, León, de bueno, caballero, Juan Trujillo, Recalde, le metió gol. En tres partidos. Y esta es la jugada de la expulsión. ¿No? En medio de una agresión. De Peña, nombre de Vallejo. Sobre Guzmán. ¿No? Y la más simple, ¿no? Se van los dos. Se van los dos. Y... Y terminan cada uno con un...